¿Estás loco? ¿Te vueltas de loco? ¿Qué pasa? No, 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 mira esta vieja que viene pinche bajada, pero es una fiesta, por Dios, ¿no? ¿Vos haces la imagen que viene desde México a Dios? No, 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 perdóname, pero no lo voy a hacer. O sea, siempre estoy en primer caso romántico, esta vieja, ¿verdad? Y me quita de extra. No, 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 quita de que me acerques, quita de que me acerques. Pero ahora entiendo las cosas, como aquí hay un pinche pico de una venta de chile, pero no me voy a cambiar de lugar, o sea, sí, pero... Y si no sabes que me lo hago, hazme loco, ¿por qué no le sale? Porque te lo hago ya, que te lo pichas medio.